Con el frío que hace, cada vez que hablo siento así como frío, estoy desabrigada. Tengo una camisa y un pulor. Los otros días tenía dos poleras, la polera blanca, la polera verde, la polera marrón. La cantera. Dormí con cantera, me desperté re bien. Porque todos los días me despierto con fríos. Que es, en parte, por el frío y otra parte por la actividad neurológica. Los perfumes. Hay una cantidad de actividades que llevan, no sé, la temperatura, pasa una distribución térmica. Que me produce frío. Ahora tengo esto en la cabeza por frío.